Yo no canto por cantar Y para que digan que soy el mejor Solo trato de expresar Lo que siento y lo que Dios me da Con tanto dolor que hay De que sirve cantar por cantar Es mejor clamar a Dios Y escuchar mensaje del Señor El pueblo pide El pueblo pide Mensaje del Señor Los que cantamos Cantemos todos Para la gloria del Señor El pueblo pide El pueblo pide Mensaje del Señor Los que cantamos Cantemos todos Para la gloria del Señor Y no para competir Música Música Con tanto dolor que hay De que sirve cantar por cantar Es mejor Es mejor clamar a Dios Y escuchar mensaje del Señor El pueblo pide El pueblo pide El pueblo pide El pueblo pide Mensaje del Señor El pueblo pide Los que cantamos Cantemos todos Para la gloria del Señor Para la gloria del Señor Para la gloria del Señor Y no para competir Y no para competir Y no para competir Y no para competir Gracias.